La Comunidad de la Comunidad Y si se lanzamos en 3, 2, 1 Gali, cuéntame un poco ¿Te gustan mucho las crocs? Pues no lo sé ¿A ti no? Por supuesto que a mí me maman las crocs Porque por supuesto son lo principal de este buen flow Y cuéntame, ¿Otra vez ya se fue tu hermano? Pues no lo sé Que regrese y en corto yo le gano Que regrese mi hermano Que el panorama de la verga está de la ciudad Y entonces nos vamos Tú no eres como Adonai Tú no le pegas como Chalino Pues no lo sé Pero al menos encuentro mi destino Y para encontrarme Si yo sé que soy muy fino Tráiganme a Chalino Que hasta encuentro a tu asesino Si ya conocen tu destino ¿Sabes que fría vas a morir? Pues no lo sé Tal vez será un 14 de abril Y me encontraré Que entonces voy a decir Y quiero que el padre de mi misa Sea Adonai Esquiel ¿Tú no supones que se va a volver un padre? Pues no lo sé Hijo de toda tu puta madre Tal vez un día podrá hablarme Y podrá decirle que he fallecido a mi madre ¿Puedes grabar un patrón? ¿Si decir una maldición? Pues no lo sé Tal vez él fue el que me maldijo Yo no tengo una maldición Pero porque yo soy prolijo Yo no maldigo porque Afirmo que de Dios soy el Dios ¿Qué quieres que te pregunte? Pues no sé Una respuesta que luego tú te apuntes Para que estos asuntos los sujetes Y este objeto vaya con todo su grupo y su junte Dime que te gusta sujejar Ser un sujeto y no molestar Vivirla del rookie Ser un all-star Estar en las estrellas y después de ahí viajar ¿Eres Kobe en los play-offs? No, porque Kobe se cayó del avión Un helicóptero Pero yo soy de la élite Tú si eres Kobe Te hacen falta hélices ¿Te gusta Dua Lipa? Ah, pues sus canciones no Pero sí me gusta esa tipa Pero si hablamos de la Dua Lipa Yo soy más mexicano Consumo local Tome Lipa ¿Te gusta Kuno? No, no mames wey ¿Cómo que Kuno? Te pasaste de verga Eres un culo Tú si los ves en tu mesa Comiendo el desayuno ¡Vamos la pregunta! Hoy que desayunaste Ya ni me acuerdo Dentro de ese contraste Ah, ya Ya lo recordé Fue una rima propia Estaba en mi casa Desayunando unas victorias ¡Qué! Desayuno de los campeones Vamos con el segundo y último Es 4x4 Seguida está libre Empieza a revolver Termina Gali DJ, ponme ese beat por favor ¡Arriba! Extraño Feliz cumpleaños jefa Fue ayer Pero feliz cumpleaños Aquí en la final Repónese a la ¡Ya vas a romper! DJ, ponme ese beat Empieza a revolver Mucha vida Ya medio frío Mente unas colchas Astro Se me mojaron las nalgas Se me mojaron las nalgas Fregan las colchas No ¡Danno esta arriba! Yo voy a pote Mente No, si ya Ya, ya No, ya, ya Mucha brillazosa Ya quiero ir a mi casa Ya, güey Ya, que caiga güey Ché Pon un beat de mercado libre Si quieres Me duele Arriba, abajo Arriba, abajo, gente Esto es la final 3, 2, 1 Yo te quiero algo así contar No sé si lo aceptes Pero yo te quiero aconsejar Todos quieren ser muy buenos Mas no quieren entrenar Por eso esta escena no ha podido mejorar Porque esta escena no ha podido mejorar Por pendejos como tú que se ponen a criticar Porque nomás lo haces mal Y créeme que criticar no es de un ser real Bueno, está bien ya que estamos con los consejos Tienes buena construcción pero estás bien pendejo No pienso la última y se queda muy lejos De nada por el consejo A la otra son 500 pesos A la otra son 500 pesos Fue terrible y eso es cierto No pienso la última pendejo Porque lo mío si es freestyle 100% Ah freestyle 100% Y no la clava en la pista Mínimo deberías de hacer beso en la lista En WWE esta es tu vista Negros con actitud Pinche supremacista Pinche supremacista Justo lo que me decía Supremacista el que no pasó cipher en supremacía Soy como una Jordan que no ha salido camarada Porque le estoy ganando a las prefabricadas A las prefabricadas No digas mamadas Si la fe como yo sería tu cuento de hadas Yo ni siquiera voy a esas putas batallas Esto no es mi sueño Pero si mi almohada Dime bueno ¿Cuál es tu almohada? Tiene su número Sería tu sueño y tu sueño húmedo Dejar de ser pendejo Y justo en este momento Dejarle de copiar al tesexto Y ser un puto en el gúmero Yo no le copeo Yo no le copeo en la suela Aunque yo acepto que se vuelte al Gimacuena Él tiene un número Le marca su escuela No, él está marcando Al Mamitas Puebla Le estoy marcando al Mamitas Puebla Justamente por lo que yo quería las decir Yo quería ver unas morritas ahí Fui por las tres Y tú fuiste por el Alex Marine El admin Y antes de contar el veredicto Quiero un aplauso para ustedes Que nos acompañan Un aplauso gente Para ustedes que se caen aquí A pesar de encima Un aplauso para los jueces Que nos acompañaron Todas estas fechas Y nos ayudaron Aunque se la cañaron Que se la cañan Todos con el veredicto De los jueces Gente yo iba a contar Desde 5 4 3 2 1 Se le llegó el revólver ¡Suscríbete!